Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio acá en Pienso en Positivo, este espacio que hemos creado con mucho cariño para brindarte herramientas para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Si es la primera vez que te conectas a nuestros en vivos, permíteme presentarme. Mi nombre es Mariale y soy la creadora de la página de Pienso en Positivo. Muchísimas gracias a todos por su conexión. A ver, ¿me escuchan? Si me escuchan y me ven bien, manito arriba. Hoy vamos a hablar de descubre cómo tus sombras influyen en tus relaciones de pareja, por supuesto, y en otras conexiones. Así mismo, vamos a descubrir cómo entonces nuestras sombras pueden perjudicarnos a nivel de pareja, a nivel de otras relaciones, amistades, familiares, etc. Y para ello tenemos una experta en el tema como es Lau Matibi. Lau es astróloga, de hecho es astróloga evolutiva. Me encanta su cuenta, la pueden seguir desde allá, se llama arroba laumatibi, como está acá en el mensaje que está aquí fijado, punto astro. Así que desde ya la voy a invitar para que se conecte con nosotros y comencemos este en vivo. Positivo. Muchísimas gracias a todos por su manito. Gracias. Gracias, gracias, Molly. Gracias. Saludos. Ay, Mari, un beso. Gracias por conectarte. Hola, Lau, ¿cómo estás? Hola, Mariel. Gracias por invitarme. Qué gusto tenerte acá. Me encanta tu nuevo look. Ay, gracias. Bueno, cada día es distinto. Exacto, exacto. No te creas. Por ahí vamos también nosotros. Así que pronto estaremos igual. Mi amor, qué gusto tenerte acá en tu casa de Pienso en Positivo nuevamente, para escucharte y para hablar tantas cosas interesantes que los astros nos puedan traer el día de hoy. Y sobre todo hablar de esas sombras y cómo nos perjudican o nos influyen a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de otras relaciones como de trabajo. ¿Cómo nos perjudicamos? ¿No? A veces nuestras sombras no nos dejan avanzar. Totalmente. A ver, acá hay algo que es inevitable. Y es que nosotros, los seres humanos, siempre nos estamos proyectando en las personas a nuestro alrededor. En todas las personas. Pero especialmente en quienes tenemos, obviamente, un vínculo emocional. Esas son las que más nos impactan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, ahora cuando vos quieras empezamos a definir un poquito en breves palabras qué es el ego, qué es la sombra para entender de qué estamos hablando de una forma muy sencilla. Porque son conceptos que escuchamos muchas veces nombrar, pero que no terminamos de entender cómo impactan cotidianamente en nuestras vidas. Entonces, lo que yo te voy a proponer hoy a vos y a todos los que nos están mirando en directo o luego en diferido, es que nos animemos a pensar como nunca pensamos en nuestras vidas. Que nos animemos a vernos reflejados en las circunstancias que nos rodean, especialmente, concretamente hoy en este directo, en nuestras relaciones. Porque nos están trayendo información con relación a nosotros mismos. Y el gran problema es que lo que rechazamos en nosotros, nuestra sombra, inevitablemente lo rechazamos en los demás. No le podemos admitir. Porque cualquier conflicto, por ejemplo, cualquier pelea que tenemos con nuestra pareja, es una pelea con aspectos de nuestra propia sombra que estamos viendo reflejados en el OM o en ella, ¿no? Exacto. Y me parece súper interesante, entonces, que empezamos como definiendo el tema del ego. Porque es que está muy bueno, lo vemos mucho en las redes, el ego, pero ya como definir entrando en materia. Para ti, Lau, ¿cómo puedes definirnos el ego? Por supuesto, desde tu base de astrología, ¿no? También. Bueno, el ego lo podemos definir desde diversos enfoques. A nivel, por ahí, desde las corrientes más espirituales, lo podemos definir como la creencia en la separación. ¿Qué es la creencia en la separación? Es la creencia de que lo que sucede afuera mío no tiene nada que ver conmigo. Es decir, lo que pasa, cualquier síntoma físico, una pelea con mi pareja, o me echan del trabajo, todo esto es mala suerte o una casualidad, pero no tiene nada que ver conmigo. En realidad, esta es una creencia egoica. ¿Por qué? Porque el ego, si nos vamos más desde la perspectiva espiritual, sobrevive de que nosotros sigamos convencidos de que lo que pasa afuera no tiene nada que ver con lo que pasa adentro, de la separación. Entonces, nosotros habremos escuchado muchas veces que se habla mucho esto de cultivar la conciencia de unidad, de entender que estamos todos conectados. Que suena muy bonito, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica en nuestro día a día? Justamente, estando predispuestos a hacer este pensamiento revolucionario que implica invertir el pensamiento y aquello que vemos en los demás, recuperarlo para nosotros mismos. Porque no significa que el otro, el otro puede ser muchas cosas. Pero lo que el otro es, o deja de ser, a mí no me tiene que interesar tanto. Lo único que yo tengo control es, ¿qué hago conmigo misma? ¿Qué hago con mi proceso evolutivo? Y lo único que controlo es mi propia evolución. Yo no puedo controlar lo que el otro tiene que hacer o dejar de hacer o el cambio del otro. Si yo estoy esperando que el otro cambie, puedo esperar tranquila, porque no, digamos, no depende de mí, excede mi control. Pero ¿qué pasa? Entonces, desde la corriente más espiritual, por ahí, si alguno está familiarizado con un curso de milagros o con diversas filosofías más espirituales, hablamos de esto, del pensamiento, la creencia en la separación, que lleva un montón de ramificaciones. Pero, cuando hablamos de la sombra, ya nos vamos más a una perspectiva más psicológica, más desde la perspectiva yumbiana, analítica, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, pensamos también en el ego como esa identidad que construimos. El ego es todo lo que yo me identifico, lo que creo ser, que probablemente soy, pero también yo construyo una identidad en eso. Por ejemplo, yo soy generosa y no soy egoísta, porque el ego siempre habla de dualidad, separación. Si yo soy una cosa, me voy a un polo, la cualidad complementaria, yo no tengo que ser eso. Se va la sombra. Por eso, para hablar de... Perdón, sí. No, no, perfecto. No, no, está súper interesante el tema. Y es verdad, es verdad, es que es muy fácil. ¿Y qué sencillo es? A veces, bueno, es que le he hecho la culpa a las personas afuera, pero no, ya va. Es que están siendo... Es mi sombra. O sea, de alguna manera, pues, yo estoy reflejando en ello lo que yo estoy, pues, atrayendo a mi vida, ¿no? Exactamente. Porque finalmente, nosotros, la pareja puede ser muchas cosas. No sabemos. Pero es la pareja que yo elegí. Yo resoné con esa información. Porque, ¿qué es lo que pasa? El ego construye polaridad. O sea, cuando yo digo, yo soy generosa, lo que se presupone es que no soy egoísta. Entonces, mis impulsos egoístas, que son propios de todos los mamíferos, por lo tanto, vos y yo y todo lo que estamos mirando tenemos impulsos egoístas, claro, los mandamos a la sombra. ¿Por qué? ¿Qué es la sombra? Es la contracara del ego. El ego es lo que yo soy, con lo que me identifico a nivel consciente, y también la cara que quiero mostrar a los demás. ¿Cómo quiero que los demás me vean? Quiero que me vean como una buena persona, como alguien generosa, alguien responsable. Pero a la sombra va a parar todo aquello que también es mío, porque yo también tengo ganas de ser egoísta de vez en cuando, tengo ganas de ser floja y no ocuparme de tantas cosas, o tengo ganas de poner un límite y no lo estoy poniendo. Y todos esos traumas, vergüenzas, emociones no elaboradas, cosas que nos, impulsos que nos reprimimos, dones que no están explorados, potenciales que no sabemos que tenemos porque no nos animamos a explorar, todo eso que es nuestro, pero que no reconocemos a nivel consciente, todo eso va a parar en la sombra. Y la sombra es un receptáculo de todo lo rechazado. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro ser esencial, o nuestro self, o el sí mismo, como cada uno le quiera llamar, nos habla de, nos propone convertirnos en personas completas. Ay, qué bellos, salieron unos corazones. O sea, me apareció un cartelito, no sé, ni siquiera llegué a leer. Nuestro ser esencial, o nuestra alma, o el universo, como lo que cada uno quiera, la palabra que cada uno le resuene, con toda su sabiduría, siempre nos va a intentar llevarnos por el camino de la evolución. ¿Cuál es el camino de la evolución? El camino de la integración. El camino de reconciliar esas polaridades. Es decir, de transitar el camino del medio. Pero una característica de la sombra, es que además de que yo gasto un montón de energía reprimiéndola, es que la sombra se manifiesta de forma polar. Porque la sombra y el ego, que forman como una sinergia, es un polo y el otro. Si soy generosa, no puedo. Tengo prohibido ser egoísta. Si yo siempre me visto de una manera, tengo prohibido ponerme una pollera más corta, un vestido más corto, por ejemplo. Y así vamos generando... Es que nos cuesta mucho no irnos a los extremos, ¿no? En la vida, en absolutamente todo. Exactamente. O con el dinero, ¿no? Vivimos por el dinero o rechazamos el dinero. Como que la sombra, la característica es que se manifiesta de forma polar. Pero claro, es inconsciente. Ahora, la vida siempre nos fuerza, inevitablemente, nos va a proponer diversas situaciones para que nosotros podamos reconocer aquello que estamos rechazando sobre nosotros mismos. Y la forma predilecta, y acá escuchen con atención, porque la forma predilecta que tiene la sombra de manifestarse en nuestras vidas es a través del espejo de nuestras relaciones. Y ya se imaginarán, ¿vieron ese dicho que dicen, los opuestos se atraen? O ese otro que dice, ¡ay! No sé qué se vieron porque son como el agua y el aceite. Esa sabiduría popular encierra mucha verdadera sabiduría. ¿Por qué es verdad? Porque esa parte mía que yo no reconozco, que yo niego, reprimo, tengo inconsciente, que no le doy espacio en mi vida, va a ser fuerza desde mi inconsciente, va a ser fuerza para llevarme en el camino de mi evolución. ¿Dónde está mi evolución? En permitirme explorar aspectos de mí misma que hasta este momento me prohibí. Pongamos un ejemplo para que se entienda. Si yo desde muy pequeñita fui construyendo un personaje, donde me identifiqué con que yo, Laura, pongámosle, es una persona muy responsable. Pero, ¿qué pasa? Que la vida, las relaciones, siempre nos van a mostrar nuestros excesos. Entonces, esa persona que se identifica con ser muy resolutiva, muy responsable, es muy buena empleada porque siempre hace todo lo que le pide el jefe y más, pero, oh casualidad, que tiene compañeros de trabajo que son flojos, que no terminan su trabajo, que son irresponsables, y, oh casualidad, ella siempre se tiene que sobrecargar con las responsabilidades de estos compañeros porque ellos no las atienden. Entonces, Laura, que es muy responsable, está cansada de ser tan responsable, porque se carga con lo suyo más las responsabilidades de sus compañeros de trabajo. ¿Y qué pasa? Que si Laura se va a mirar su relación de pareja, posiblemente su esposo esté asumiendo en su casa menos responsabilidades de las que ella asume. Entonces, finalmente, Laura, seguramente, porque detrás de la sombra siempre hay un juicio también, ¿no? Cuando nosotros reprimimos nuestros impulsos, por ejemplo, flojos o vagos, es porque consideramos que de esa forma no vamos a ser amados, ¿no? Eso tenemos que irnos siempre a la infancia. O que es algo negativo, que no vamos a ser aceptados por los demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la vida siempre me va a mostrar el recurso que me falta incorporar para equilibrarme. Yo misma voy a resonar, porque me atrae, justamente porque es lo que yo, porque es lo que a mí me falta para vivir mejor, para estar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que los espejos, por lo general, se nos presentan amplificados. Entonces, claro, para que yo pueda reconocer eso, que tengo reprimido en mí o negado, se me va a presentar una persona muy responsable, que, oh casualidad, aparece en mi vida. Y a mí me va a molestar, y yo lo voy a criticar. Y voy a decir, mirá qué mal lo que hace. Yo no quiero ser como él. Sin embargo, cualquier conflicto externo que a mí se me presente, y acá hablo del compañero de trabajo porque todo es más fácil, pero esto de la pareja es el espejo predilecto, ¿no? Claro. Entonces, cualquier conflicto externo. ¿A qué me refiero con un conflicto externo? Algo que juzgo, algo que critico, algo que me molesta. Lo que no nos gusta. Lo que rechazas. Lo que me molesta. Lo que me gusta, lo que me molesta, lo que me perturba de otras personas y de situaciones, inclusive, ¿no? Exactamente. Y en general, lo que me genera cualquier respuesta emocional. Me siento abandonada, me hizo sentir triste, me enojé. Cualquier situación con otra persona, aunque no haya un choque de la boca para afuera con esa persona, pero a mí internamente me movilizó a nivel emocional, y me genera un rechazo, una tristeza, una angustia, es información que está hablando de mí. Ahora, Laura Lau, claro, perfecto el tema, ¿no? Pero entonces tenemos el otro punto. Y es que lo que vemos en todas las redes, y bueno, muchos temas que coinciden, ¿no? Y dice, es que esa persona es tóxica, es una situación tóxica, aléjate. A ver. ¿Qué pasa? Que, digamos, a ver, sí, muchas veces parte de nuestro aprendizaje está justamente en salirnos de situaciones y poner límites, pero esa es una parte del aprendizaje. El aprendizaje más importante para completar y realmente asumir mi responsabilidad es intentar preguntarme, ¿qué parte mía yo estoy viendo reflejada en el otro? Porque supongamos que yo me, ahora que está muy de moda, el tóxico y el narcisista están muy de moda, ¿no? Súper. Súper de moda. Y es verdad, o sea, ¿pero qué pasa? No cualquier persona atrae una pareja narcisista a su vida. Es un perfil. Porque estamos hablando siempre que la pareja me va a presentar la polaridad complementaria a la que yo me encuentro. Porque justamente nos relacionamos con una pareja para encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros aspectos negados. Y solamente el nivel de atracción que sentimos a nivel sexual por la pareja justamente es un impulso biológico por completarnos a nosotros mismos. Porque él me muestra lo que me falta o ella. Entonces, si yo, desde muy temprano en la vida, por diversos motivos, fui entendiendo que para ser amado, ser aceptado, ser buena persona, tengo que reprimir mis impulsos egoístas y me voy al polo de la generosidad, de estar siempre para los demás o de priorizar el deseo del otro, ¿qué me va a traer la vida? Lo que me falta para equilibrarme, un narcisista, porque el egoísta, o el narcisista que es el egoísta en extremo, ¿cuál es la característica? Que piensan en ellos mismos antes que en los demás. Es el polo complementario. Entonces, si yo estoy muy polarizada o polarizado en pensar en el otro, el deseo del otro, la necesidad del otro, los gustos del otro, antes que en mí, y me estoy reprimiendo mi necesidad de priorizarme en ciertos aspectos de mi vida, voy a resonar, porque la pareja la elijo yo, o sea, y mi inconsciente la elige, voy a sentir atracción por una pareja que esté en el polo complementario. Entonces, si yo priorizo a los demás, voy a resonar con alguien que se va a priorizar a él mismo o a ella misma antes que al otro. Exacto. Ahora, ¿dónde está el aprendizaje? Porque seguramente mi pareja narcisista tiene mucho aprendizaje que hacer, seguro que sí, pero yo no puedo influir en él. A mí me corresponde mi proceso nomás. Entonces yo me puedo separar, y está muy bien porque evidentemente no es la pareja que quiero elegir para mi vida, pero tengo que asumir el 50% de la responsabilidad de esa relación. Porque las relaciones se construyen de a dos. Entonces, ¿cómo asumo la responsabilidad? Estando dispuesta a integrar el recurso que esa persona me muestra como aprendizaje. Básicamente que yo, para equilibrarme y estar más en mi centro, necesito ser un poco más egoísta como aquella persona, como aquel narcisista que llevó a mi vida. Y si yo no me animo a integrar ese recurso a mi vida, voy a seguir polarizada, y el día de mañana formaré una nueva relación donde quizás ya no sea un narcisista, porque quizás un poquito aprendí, pero igual voy a sentir, voy a vivir la misma polaridad. O la polaridad complementaria, porque a veces nos vamos al polo opuesto. Entonces, ahí es donde viene el tema. Es que repito parejas, es que repito situaciones, es que repito empresas o jefes mal encarados, o es que repito que no me pagan lo suficiente en el trabajo, en lo que estoy haciendo. O sea, voy repitiendo patrones. Repetimos. Si no aprendemos, repetimos. No es un tema de sentirnos, no es un tema de culpabilizar. Acá es un tema de decir, ok, a ver, esto es lo que la vida me está mostrando. Si la vida me da limones, hago limonada. No tengo otra opción, digamos. La vida me está espejando mi realidad interior. Yo no puedo luchar contra lo que es, pero puedo transformarme a mí misma. Y ese es mi poder. Ese es mi aprendizaje. Exacto. Exacto. Es que ahí es donde tenemos que hacer el trabajo. Sí, bueno, me están preguntando antes de continuar. ¿Va a quedar grabado? No se preocupen. Lau va a quedar grabado este en vivo en ambas cuentas, lo van a poder ver. Y yo los voy a invitar desde ya que sigan a Lau en su cuenta laumatv.astro. Y el tema de hoy es descubre cómo tus sombras influyen en tus relaciones de pareja y en otras conexiones. Entonces, entendemos, por supuesto, que la pareja para nosotros es nuestro principal espejo. Lo que pasa que, bueno, la pareja, los hijos, los hijos son grandes espejos también. Pero la pareja, lo que pasa es que una de las grandes finalidades es impulsar nuestro proceso de individuación. Es decir, ayudarnos a completarnos. El mito de la media naranja es cierto, pero lo entendemos mal. No es que la pareja me completa. Yo ya soy un ser completo, pero mi psique está escindida en ego y sombra. Soy completa, pero no lo veo. Y para verlo, necesito encontrarme con mi polaridad complementaria a través de mi pareja. Y no es solamente lo que me molesta de la pareja, que es un excelente ejercicio para hacer todos en casa, que me moleste y cuanto más juzguen, mejor. Porque estamos juzgando para recuperar la proyección, para recuperar la responsabilidad, no para echarle la culpa al otro. Pero si yo no me permito juzgar, no voy a estar pudiendo identificar cuál es esa conducta, que es diferente para cada uno de nosotros, que el otro hace y que yo no me permito, básicamente. Por ejemplo, lo supongamos. Una pareja que en este momento está pasando una situación y de repente le molesta, es porque de repente me molesta, porque ella es muy desordenada. Y yo soy una persona, en el caballero, una persona muy ordenada. ¿Cómo pueden en ese momento, como que él, bueno, voy a respirar, voy a entender su proceso, qué debo aprender? Esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil. Más allá de lo que pase, de lo que deje de pasar, o sea, yo siempre digo, juzgar es inevitable, porque lo hacemos de forma automática. Echar la culpa al otro es algo humano, no es algo que tenemos que juzgar como algo negativo. Pero sí estar dispuestos a, más allá de lo que me molesta en este momento, lo que haya pasado, es luego reflexionar, invertir el pensamiento y preguntarme, ¿qué aprendizaje tenía esta situación para mí? En el caso del orden versus el desorden, que es algo muy típico, ¿no? Que tiene que ver mucho con la rigidez, el control y la flexibilidad. ¿Qué es lo que mi pareja se permite que yo no me permito? A ver, ella con su desorden, que quizás mi pareja es muy desordenada, ¿eh? O sea, no significa que ella no tenga que aprender algo. Quizás ella tiene que aprender estructura, y orden, ¿no? Y le vendría muy bien. Pero yo quizás soy excesivamente rígido, no solamente con el orden de mi hogar, sino con mis estructuras mentales, con mis patrones de pensamiento, con mi forma de trabajar, con lo que me permito, lo que no me permito. Y en esa rigidez, lo que pasa es que mis estructuras se vuelven muy rígidas, o sea, pierdo flexibilidad, pierdo capacidad de adaptarme a la vida, y la vida es adaptación constante. Entonces, en este ejemplo particular, luego siempre hay que ver el caso concreto, por supuesto, ¿no? Pero hablando así, en un hipotético, el varón que es muy ordenado podría aprender un poquito a flexibilizarse, ¿no? A dejar un poquito más fluir con la vida, y darse cuenta de que podría vivir mucho más relajado si permitiera que cierto margen de error en sí mismo, en su forma de ser y estar en el mundo, por ejemplo, exacto, fíjate, aquí hay muchos comentarios, ¿no? Dicen, lo que yo amaba antes de él, lo dice la hija, algo amaba de él, ahora me molesta, ahora me molesta, aquí lo coloca a Mari, dice que me molesta, le molesta a todo, la pareja, los ronquidos, el desorden, la falta de comunicación, empiezan a ver situaciones, empiezan a ver situaciones que, quizás soportabas algo, quizás lo soportabas, pero ahora, pues, ya ves que no es tan perfecto, claro, porque ese es el punto, ¿no? Nos casamos y empezamos, una cosa es el noviazgo, y otra cosa es cuando ya convivimos con la pareja, y entonces es donde en realidad empezamos a entender, donde tenemos como bien, utilizaste una palabra, flexibilizarlo en algunas cosas, en otras, pues, enseñar, pero a veces, pues, como dicen acá, pues, llega el momento en que ya te abrumas, ya no puedes, o que no quieres convertirte en un profesor, o una profesora, una maestra, un maestro, para esa pareja, ¿no? Sino que, ¿cuál sería el punto medio ahí para poderlos apoyar acá? Bueno, esa respuesta no la tengo yo, digamos, puedo darte mi opinión y algunas preguntas para indagar, ¿no? Pero, a ver, yo siempre creo que el éxito de la relación no se mide por si la relación termina o continúa, el éxito de la relación está en mi capacidad de extraer el aprendizaje que esa persona tenía para mí, porque lo que sí es seguro es que esa persona que llega a mi vida es la correcta para que yo aprenda mi lección hoy, y si yo puedo terminar el vínculo, pero si le sigo tirando la responsabilidad al otro, digamos, no estoy extrayendo el aprendizaje, no, lo terminé porque era un tóxico, y bueno, pero ¿cuál es mi partecita tóxica que se metió en esa relación? Digamos, porque finalmente hay diversos ángulos para analizar los espejos, pero si mi pareja es tóxico conmigo, por ejemplo, ¿de qué manera yo estoy siendo tóxica conmigo? Porque finalmente lo que yo me hago a mí misma, la forma que tengo de tratarme a mí misma, es evidentemente también aquello que el otro me va a mostrar, lo que pasa es que yo no estoy viendo esa forma que tengo de tratarme a mí misma. Digamos, si yo soy muy exigente conmigo, porque tengo todo el tiempo pensamientos que debería haberlo hecho mejor, que no soy suficiente, que tendría que esforzarme más, esos son pensamientos que van mermando mi autoestima. Luego, o casualidad, me encuentro una pareja que no reconoce mis esfuerzos, pero porque yo no los reconozco. Entonces, yo no tengo que educar a mi pareja, lo que yo tengo que es educarme a mí misma, y empezar a actuar, porque una cosa es la comprensión, ok, comprendo que tengo que reconocerme más, y luego lo tengo que hacer, y tengo que frenar esos pensamientos de autoexigencia, porque finalmente lo que yo atraigo a mi vida no es lo que deseo, es lo que está acá adentro. Mi pareja lo que refleja es mi estado de conciencia predominante, mi pareja lo que refleja es el encuentro con mi propia sombra, y por eso la diferencia cuando hay una convivencia, un proyecto en común, donde, claro, es inevitable, cuando uno convive con la pareja, es inevitable encontrarse con la propia oscuridad, por eso nos moviliza tanto, porque nos estamos viendo a nosotros mismos, cuando mi pareja no me reconoce, o es exigente conmigo, me estoy viendo a mí misma, y la forma que yo me trato a mí misma, pero no lo puedo ver, entonces los espejos siempre para qué funcionan, para que yo pueda ver lo que de otra manera no puedo ver, porque no está a simple vista la sombra, si no fuese, o sea la sombra es inconsciente, si no fuese inconsciente no estaríamos teniendo esta charla, y haciendo cursos, y digamos, y acompañamiento. Buscando las razones que no las vemos a simple vista. Me gusta mucho este comentario que nos hace DNRH, dice, mi esposo y yo somos como el agua y el aceite, pero yo lo siento más como un complemento, yo soy rígida, y él es extra flexible, qué bonito, llegar a ese punto en una relación, y entender, bueno, tú eres de esta manera, yo soy de esta forma, pero vamos a complementarnos, tenemos que buscar puntos en común, yo aprendo de ti, y tú aprendes de mí. Sí, eso sería lo ideal, o sea, encontrar el punto de equilibrio, donde los dos están predispuestos, a trabajar en sí mismo, aquellos que ven en el otro, es decir, trabajar en mí misma la flexibilidad, porque si mi pareja es extra flexible, y yo soy extra rígida, bueno, evidentemente yo necesito ser un poquito más como él. Ahora, acá está el tema, y esto lo dijeron en un comentario recién, aquello que inicialmente me atrae en la pareja, cuando yo siempre llego a un punto en la relación, pasan los años, nos conocemos, siempre llega un punto en la relación, donde mi inconsciente va a decidir, que ahora es tiempo de recuperar esa proyección, y eso que inicialmente a mí me gustaba, me fascinaba, lo admiraba, cuando llega el momento, porque lo que admiramos, también son potenciales nuestros, que no han sido explorados, entonces, admiro a mi pareja, porque sabe autoafirmarse, y admiro a mi pareja, porque es muy decidido, claro, pero si pasan los años, y llega el punto en que yo, necesito recuperar esa proyección, para activar mi propia capacidad de autoafirmación, y no lo hago, ahí, eso que antes me gustaba, me va a empezar a molestar, cada vez más, cuando algo me molesta en mi pareja, es un aviso, de que mi inconsciente está preparado, o mi consciente, o sea, mi psique está preparada, para reconocer e incorporar esa cualidad en mí misma, ahí, ese es el aviso, la molestia, cuando me molesta, lo que antes no me molestaba, no significa, que el vínculo tenga que continuar o terminar, eso no lo sé, pero aunque el vínculo termine, yo tengo que aprender, porque para eso, me vinculé en un primer momento, para completar eso. Exacto, y es muy importante hacerlo, aparte de ser muy maduro, es muy importante empezar a analizar, de esta pareja, no me gustaba esta situación, pero aprendí mucho de esto, y empezar siempre por los lados positivos, de cada una de las parejas que hemos tenido, porque algún aprendizaje, tenían que dejarnos, y por algo tenían que llegar a nuestra vida, como bien lo dice Lau, algo nos iban a mostrar. Exacto, y es muy bueno este comentario que haces, porque efectivamente, es un recurso muy útil, mirar para atrás, parejas anteriores, y a ver, ¿qué fue lo que admiraba en él o en ella? ¿Qué era lo que me molestaba? ¿Por qué terminó la relación? ¿Qué pasó en ese vínculo? No, no, que mi pareja me engañó, mi pareja me engañó, por lo tanto invierto el pensamiento, y entiendo que yo, de alguna manera, me estaba engañando a mí misma, en esa relación, como es adentro o es afuera, ¿de qué manera me puedo estar engañando a mí misma? Contándome historias, para aguantar lo que no quiero aguantar, permitiendo cosas que no quiero permitir, y justificándolas, porque todos nos contamos historias, muy lógicas, para justificar que no tenemos otra opción, o que pobre tiene heridas de la infancia, y entonces tenemos que aguantar sus maltratos, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, como esa, o sea, el espejo lo analizamos de diversos ángulos, uno es el espejo directo, el espejo directo es justamente, me hago a mí misma aquello que el otro me hace, mi pareja, me miente, bueno, yo me estoy mintiendo, me estoy autoengañando, de alguna manera, mi pareja, no sé, es exigente, yo me exijo, yo soy muy exigente conmigo, no reconozco mis logros, no me permito descansar, me juzgo cuando cometo un error, por ejemplo, y ese diálogo interno que tenemos, hasta que no lo veamos sanar esa raíz, se va a seguir de alguna manera manifestando con el jefe, o sea, digamos, diversas relaciones. Entonces, está el espejo directo, está el espejo opuesto, que es justamente el complementario, que este lo vemos muy bien en las relaciones de pareja, lo vemos muy bien con los hermanos también, por lo general, los hermanos venimos de una misma información, pero la expresamos de forma complementaria, y ahí tenemos el hermano responsable, el hermano irresponsable, el hermano ingeniero, el hermano que pinta y canta, o sea, se van expresando en polos complementarios. Y justamente cuando miramos el espejo del complementario, hay un recurso a incorporar en el otro, que se hacen las dos cosas al mismo tiempo, porque, por ejemplo, yo soy muy rígida, y mi pareja es muy flexible, pero evidentemente al principio me gustaba su flexibilidad, ahora me molesta, porque ahora siento que no puedo contar con él, que se olvida de comprar la comida para los chicos, y bueno, y al final no me puedo desligar del exceso de responsabilidad. Entonces, él está en la otra polaridad, a mí me falta un poquito de esa flexibilidad, y quizás si un día los niños comen pizza, porque tuve que pedir un delivery, no pasa nada, y me puedo flexibilizar. Pero, también, él me va a mostrar de alguna manera, lo inflexible que yo soy conmigo misma también. O sea, siempre tengo que ver desde distintos ángulos el espejo. Claro. Yo sé lo que nos dice aquí a Dina, y por ejemplo, cuando somos bastante similares, bueno, ese, wow. ¿Dice de qué manera son similares? No, no lo dice. A ver, bueno, Dina, y ambos nos sentimos felices así, es lo que comenta, pero bueno, ahí también hay personas que, bueno, en pareja, pues, comparten de repente una misma, unos mismos gustos, unas mismas actividades, y eso es fabuloso, ambos son, por ejemplo, he conocido parejas que son deportistas los dos, ahí dice, Adina dice la personalidad, qué bonito, qué bonito. Eso es fabuloso. Sí, o sea, yo creo que mi opinión es que siempre, seamos muy parecidos o muy distintos, siempre algo hay para aprender del otro, y esa es la maravilla también, porque al aprender del otro, no dejamos, crecemos de a dos constantemente, para eso nos juntamos en el fondo, para evolucionar como individuos, y la relación también evoluciona. Exacto. Aquí nos comentan, me pasó que salí con una persona que era igual que yo, eso por qué pasa, porque buscamos personas iguales, o igualmente no les funcionó y rompieron abruptamente, eso es claro, cómo atraemos entonces una persona que es igual a mí. Bueno, que sea igual, 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 yo lo pondría en duda, porque siempre hay una partecita que es la complementaria, de todos modos, también puede ser un espejo amplificado de mí misma, digamos. Yo, por ejemplo, soy, no sé, muy egoísta, y me consigo una pareja, en el fondo, siempre la pareja es lo mismo que yo, porque si nosotros vamos al complementario, hay una ley, del Kivalión, la ley universal, ¿no? los polos son dos extremos de una misma cosa, en verdad, ¿no? O sea, es la ley de la polaridad. Entonces, nosotros podemos creer, ah, él es generoso, o él es egoísta, porque es más fácil decir el narcisista, él es egoísta, y yo soy generosa, somos dos polos complementarios. Sí, desde un nivel de interpretación, pero si escarbamos debajo de la superficie, esa, ¿cuál es la definición del egoísmo? Egoísta es aquella persona que tiene miras su propia necesidad, y no la necesidad del otro. Muy bien, yo soy generosa, porque siempre miro la necesidad del otro. Ah, sí, porque si vamos un poquito y escarbamos un poquito más en la sombra, en lo que verdaderamente está detrás, yo no soy tan generosa como parezco, porque finalmente yo satisfago la necesidad del otro como una forma de ser priorizada, de ser vista, de ser reconocida, de ser amada, o de obtener, llenar algún tipo de vacío a través del otro. Por lo tanto, si vamos debajo de la superficie, yo soy tan egoísta como mi pareja, porque finalmente me encuentro siempre conmigo misma. Parece que somos polos opuestos, pero somos la misma cosa, porque los dos estamos buscando satisfacer nuestra propia necesidad. Solamente que nos cuenta, la expresamos hacia la afuera de forma diversa, complementaria. Entonces, siempre en verdad estamos frente a nosotros mismos. Ahora, en ciertos aspectos puede ser que los dos vayamos en un mismo sentido. Por ejemplo, mi marido y yo somos los dos, bastante, estamos muy conectados con la energía del hacer, bastante energía masculina, ¿no? No siempre pasa. A veces hay una pareja, un miembro que es más energía femenina, y el otro más energía masculina. Pero puede pasar. Ahora, sin embargo, si yo empiezo a escarbar debajo de la superficie, lo que puedo ver, con mi marido, por ejemplo, es que él se permite cosas que yo no me permito. Por ejemplo, él se permite descansar un poquito más de lo que yo me lo permito. Entonces, siempre hay algo que aprender de lo que el otro se permite y yo me reprimo. Entonces, siempre hay un complemento en la pareja. Siempre va a haberlo. Exactamente. ¿Cómo se puede tener una relación duradera? Nos pregunta Adriana. Yo creo que, bueno, hoy hemos dado varios tips para, no sabemos si vaya a ser duradera, pero por lo menos, lo más armónica posible. O entendí, y de alguna manera que sea equilibrada. Porque vamos a entender al otro de una forma, vamos a, yo creo que a partir de este envío vamos a empezar a ver ese espejo de una forma totalmente diferente. Y no con tanta crítica y no con tanta señal. Porque lo que es muy fácil señalar es que es tu culpa, es tu responsabilidad, tú no me haces feliz, tú eres un desordenado, una desordenada, eres tú, 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 pero ya va. ¿Qué pasa contigo? Exacto. Ni es todo culpa del otro, ni es todo culpa propia tampoco, ¿no? Es un 50 y 50. Es una dinámica que se hace entre dos. Había un comentario recién que, ¿cómo es la relación duradera? Yo creo que nosotros, nuestro objetivo nunca tiene que ser que la relación sea duradera. Porque estamos pretendiendo ya de entrada, controlar el devenir de la relación. No solamente controlar la relación, controlarlo a él, porque él o ella se tiene que quedar conmigo. O sea, estamos, nuestro foco está en el control. Y desde ahí siempre hay que escarbar, porque detrás del control hay un miedo. Ojalá que la relación, a mí me encantaría ser viejita y estar todavía con mi marido, con mi esposo, casados. Pero no lo sé y no depende de mí. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es comprometerme cada día en intentar incorporar lo que él tiene para enseñarme, porque ahí está el éxito de la relación. Incluso si la relación termina. Exacto, exacto, porque no solamente, es el aprendizaje que nos ha dejado, lo que nos deja nuestra relación actual y lo que nos ha dejado las relaciones pasadas también. Que de alguna manera hay que honrarlas, ¿ok? Porque nos han permitido ser y estar donde estamos ahora. Lau, quería comentar, bueno, nos quedan pocos minutos, ¿no? Y lamentablemente porque es que a la hora exacta se cierra. Hay un tema con Instagram y se cierra el en vivo. Pero sí me gustaría que reforzáramos tus redes, si tienes algunas actividades para que las personas entonces se informen de ti. Y bueno, tengan la oportunidad de estar contigo acompañándote, vienes en una sesión, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con las sesiones y todos los talleres y actividades? Muchas gracias por el espacio. Concretamente yo tengo un curso que tiene un enfoque muy práctico, que justamente se llama Taller de Sombra, Proyección y Espejos, donde vemos teoría, son 13, 14 horas de curso, vemos teoría, pero también analizamos un montón de casos prácticos de distintas situaciones como para que uno pueda tener recursos para justamente llevarse a su propia vida y lograr analizar los espejos que siempre se están presentando. Cuando vamos a comprar el pan y nos molesta cómo me atendió el señor que me vendió el pan, también tiene algo para mostrarme. Luego también, si quieren, mi canal, yo tengo un canal de YouTube, que el nombre es el mismo que mi Instagram, laumatibiastro, o marialauraamatibi, y buscan astrología y también les sale, y hay toda una lista de reproducción gratuita, con muchas masterclass, donde hablamos justamente de las sombras, las proyecciones, los espejos y demás. Esa es una forma que tienen de explorar un poquito más lo que estamos charlando en este vivo, pero bueno, digamos, hay varias, bastante contenido subido. En mis redes, en el Instagram constantemente subo también, además de contenido de astrología, que el enfoque es evolutivo, siempre es lo que tengo que aprender de una situación, de un eclipse, de lo que sea, ¿no? De mi propia carta natal, que está planteada, no como algo determinante, sino como un aprendizaje que mi alma vino a hacer a esta encarnación. Y esto también pueden encontrar recursos gratuitos en Instagram, en YouTube, y también tengo, bueno, la formación en astrología evolutiva, a quien le interese también. Y el que se quiera entonces hacer su carta natal, su carta astral, perdón, su carta astral con Lau, lo pueden hacer porque, vamos a tener, fíjense lo que estamos hablando, van a hablar sobre la parte astrológica, pero evolutiva, o sea, qué, o sea, qué debes hacer, qué debes avanzar para crecer, porque para evolucionar, ¿no? Para que lo hagas y lo, bueno, es que es bonito, yo soy Pisces, yo soy Sagitario, ya, estos son mis ascendentes y los guardo. No, que tenga algo de verdad de valor, para que tú lo puedas trabajar de aquí en adelante. Sí, vos sabés que, bueno, tradicionalmente la astrología, antes, ¿no? Cuando el nivel de conciencia colectivo no estaba preparado para esto de la conciencia unidad, y la responsabilidad, y la espiritualidad responsable y demás, claro, la astrología en un primer momento se fue gestando desde el ego, desde la separación, yo soy Pisces, él es Virgo, somos polos opuestos, y no lograbamos comprender antes, que es lo que hoy estamos comprendiendo, que para poder integrar Pisces con conciencia, necesito integrar Virgo, que si yo soy Pisces, pero no integro Virgo, no puedo hacer mi aprendizaje evolutivo completo. Entonces, hoy ya no hablamos de doce signos, hablamos de seis pares. Ah, que yo soy Libra, bueno, muy bien, tendrás que integrar Aries también, porque Aries y Libra son dos polaridades de un mismo aprendizaje. Supongamos, yo soy Sagitario, mi esposo es Géminis. Ah, bueno, ahí tenés el espejo, fíjate, son los opuestos, fíjate, claro. Sí, porque yo aprendo muchas cosas de él, y él también, yo estoy segura que aprende muchas cosas de mí, pero él me dice, llévame con calma, porque, bueno, los Sagitarios somos muy acelerados. Géminis también, igual. Géminis y Sagitario, a nivel general, yo no me estoy refiriendo a vos y a tu esposo, porque no los conozco, tenemos muchos más planetas en la carta natal y demás, pero Géminis tiene una tendencia a ser más flexible con el pensamiento, a permitirse explorar más variables, ser más curioso, sabe, aprende un poco de cada cosa, pero no profundiza en lo que aprende. Sagitario, al contrario, se enfoca más en algo que le apasiona, o que le llama, o que le resuena internamente, y va muy profundo, y luego intenta convencer a Géminis de que venga con él, y venir a aprender lo que yo aprendí. Ya está por ahí, está escribiendo, cuidado que estoy por aquí. Bueno, pero qué interesante, qué interesante, yo creo que tenemos que hacer un envío hablando de los signos, porque nos han preguntado mucho, por ejemplo, aquí nos preguntan, a ver, Aries y Pisces, ajá, Aries, Capricornio, hay muchas combinaciones, bueno, es que es increíble, ¿no? Si uno tuviese la oportunidad antes de comprometerse, o de salir con alguien, ya va, dime qué signo eres tú, para ver si, si en la cena nos va a ir bien, o no nos va a ir bien. Yo eso, eso no lo recomiendo, porque estamos intentando controlar antes de empezar, pero yo creo que el universo sabemos, que la pareja que llega, la que nos atrae, es la correcta, y que algo teníamos que aprender. Luego, siempre que hay atracción, si nosotros miramos las sinastrías y demás, hay muchos indicios de esa atracción, pero, pero bueno, yo por lo menos no lo miro. Ahora te pregunto, Lau, hay, por supuesto, está la carta astral individual, la que yo me hago, la que tú te haces, ¿hay una carta astral por pareja? También, sí, hay sinastrías, hay cartas compuestas, y demás, sí, sí, se pueden trabajar, para hijos también, se hace la sinastría con los hijos y demás, yo siempre... ¿A qué te refieres sinastría? Para que estemos... La sinastría es cuando se superpone una carta natal con otra, y entonces vemos cómo dialogan una con la otra, porque nosotros es como, habrán escuchado los tránsitos en el cielo, ¿no? Que Plutón volvió a Capricornio, que va a reingresar a Cuayo, bueno, todas esas cosas pasan, y básicamente lo que hacen es activar en nosotros, no es que activan, es muestran, es como un espejo también el cielo, donde nosotros vemos espejados nuestros procesos internos, que no podría, que quizás no reconocemos de otra manera, son símbolos, que nos ayudan a reconocer lo que nos está pasando internamente. Entonces, cuando nosotros nos juntamos con una pareja, nos ha pasado a todos, ciertas personas activan ciertos aspectos de nosotros, y otras personas activan otros aspectos nuestros, porque también vemos que se tocan distintos planetas, hay distintos aprendizajes en las relaciones, también, a nivel general, ¿no? Entonces, con una hermana me llevo de una manera, y soy de una manera, y con mi otra hermana soy diferente. ¿Cómo puede ser si crecimos las tres juntas? Bueno, porque se dialoga distinto también. ¡Qué hermoso! Eso es un mundo completo, bueno, eso merece un en vivo completo, para que entonces lo entendamos con esta profundidad, que nos ha brindado hoy Lau. Lau, de verdad que quiero agradecerte, tu conexión, esta información tan valiosa que nos has regalado, no se preocupen, que el en vivo va a quedar grabado, y no solamente eso, yo los voy a invitar a que lo compartan, porque yo estoy segura que ustedes conocen personas, que necesitan escuchar la información del día de hoy. Todo lo bello que nos ha hablado hoy Lau, pues lo necesitan compartir, para que lleguen más personas, y por supuesto, para que esas personas sientan la, obtengan la oportunidad de, de entender y comprender las herramientas, que hoy regalamos, y que hoy entregamos con total amor para ustedes. Lau, la podemos conseguir en su cuenta, arroba laumatv, y es más fácil, miren, le dan clic a la pestañita que está aquí arriba de mí, se va a desplegar, y la van a comenzar a seguir inmediatamente. Así que bueno, como la escucharon, es astróloga evolutiva, tiene un taller que empieza cuando Lau? Es un taller pregrabado, está siempre disponible, se inscriben, y en el momento acceden a todo el contenido, a los videos, a los apuntes. Perfecto, entonces ya está listo, está pregrabado, pueden entrar cuando necesiten, cuando lo quieran, y igualmente la pueden contactar, para hacerse su carta, astrológica, y la de su pareja también, porque qué hermoso regalo, para Navidad, mira mi amor, te regalo tu carta, tu carta astral, ¿verdad? Sería fabuloso, y entonces bueno, en pareja tenemos esta función, y vamos a trabajar en ello, así que me parece muy lindo, este regalo tan hermoso, así que, gracias por conectarse, esté en vivo, también va a estar disponible, en nuestro canal de YouTube, Pienso en Positivo, y en el canal de YouTube, de Lau también, los invito para que entonces, se suscriban, y activen las notificaciones, Lau, muchísimas gracias, gracias a vos, ha sido un placer enorme, y espero que nos veamos prontito, sí, sí, besos para todos, gracias por su conexión, gracias, Eclipse, que en dos días, el miércoles tenemos Eclipse, ay, danos tips, para el miércoles, antes de irnos, soltar, y reconocerlo, tan el espejo de las relaciones, no es casualidad el título, de este encuentro, ya saben, soltemos y tranquilos, y relajados, que pasa todo, besos, gracias a todos, gracias, gracias, gracias,